Que suerte tan negra De lo mucho que hablan yo vivo enterado Y no le hago caso porque soy sincero Que suerte tan negra la de la pobreza Que solo es nobleza el tener dinero Como nada tengo, sé que nada valgo Vivo criticando al ser pobrecito Y si tú me quieres siendo pobrecito Amame solito sin tener dinero De lo mucho que hablan yo vivo enterado Y no le hago caso porque soy sincero Que suerte tan negra la de la pobreza Que solo es nobleza el tener dinero Caramba mi cielo, yo si vivo triste Pero ya esta pena se te acabará Llegarán las horas de vivir y gozoso De este molestoso ya descansará Que solo es nobleza el tener dinero Y no le hago caso porque soy sincero ¡Gracias! Gracias por ver el video.